No, 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 los que gustan, baby, los que gustan, baby, los que gustan, baby, los que gustan, baby Este día amanecí, con los dolores fuertes en mi corazón Ahora dime mami si perdí, aunque tú sabes tengo la razón Ahora dime si vas a llorar, aunque él no sabe que fue mi intención Hay un refrán que suele pues decir, y el que ríe último ríe mejor Porque llora nena, porque llora beba Dime por qué estás tan triste Y ahora te pasas llorando Será porque te arrepentiste Después te hiciste conmigo lo que quisiste Toda soy yo quien está gustando Ando con los que gustan Siempre la disco rajando Las conquistas me llueven Y más siguen llegando Sé que te muerdes Cuando ves fotos voy asacheando El Instagram te hace daño Acostúmbrate Ahora que ríe soy yo Y tú solo eres parte del chiste Sé que te muerdes Cuando ves fotos voy asacheando En una gran Acostúmbrate Ahora que ríe soy yo Y tú solo eres parte del chiste Porque llora nena Porque llora beba Porque llora beba Porque llora beba Porque llora nena Porque llora beba Porque llora beba Porque llora beba Y mami dime por qué lloras Será porque ahora te encuentras sola en esta relación Tú fuiste la única traidora Y quieres llamarme ahora Yo pensando que tú me amabas Y eras una chapeadora Me chapeaste No mataron mis sentimientos Hasta a mi chavo te llevaste En bancarrota me dejaste Ahora las cosas se miraron Soy yo el que está adelante Ahora tu amiga está loquita por mí Y soy lo que te mata a ti Que logré ser feliz Me dejaste por muerto Y yo sobreviví Lloras en la noche sola y desamparada Como lloraba yo abrazando una almohada Pero no me siento mal Porque ahora es a ti que te toca llorar Y este día amanecí Con un dolor fuerte en mi corazón Ahora dime mami si perdí Aunque tú sabes tengo la razón Ahora dime si vas a llorar Aunque él no sabe que fue mi intención Hay un refrán que suele pues decir Y el que ríe último ríe mejor Porque llora nena Porque llora beba Porque llora beba Porque llora beba Porque llora beba Porque llora nena Porque llora beba Porque llora beba Porque llora beba Porque llora beba Porque llora beba